que tal amigos de youtube mister crypto con ustedes el día de hoy vamos a hablar otra vez de polka monster hay nuevas actualizaciones demoró un poco y tardó un poco más de lo indicado esta actualización pero es una gran novedad y aparte de eso les voy a vamos a hacer un experimento con respecto a polka monster porque me lo han pedido y también pues tengo curiosidad de saber cómo sería batallar con todos mis polcamón al 20 por ciento de posibilidad de ganar a ver de repente pierdo todas de repente no bueno vamos a ver a ver qué sale vamos a hacerlo juntos voy a empezar con este polcamón un venus full este polcamón por lo que vi en un vídeo de youtube dicen que tiene mucha suerte mucha probabilidad por contra este contra el oro orgión vamos a ver qué tal si es cierto no y como vamos a probar con el 20 por ciento bueno vamos a ver ok vamos a probar con todos mis polcamón voy a batallar en el 20 por ciento deseen de suerte bueno aquí está la tabla de datos que yo siempre para llenando este es estos azules este bueno los he pintado de color para diferenciarlo bueno aquí perdimos nos dieron 15 de experiencia voy a actualizar siempre que hay una batalla gane o pierda yo actualizo a la página bueno con este ya perdimos vamos a probar con este ahora vamos a poder pelear con orgón y te aunque si hay unos grandes cambios de repente ya lo notaron en la pantalla y algunos este siguen al telegram hay cosas interesantes así que de ahí se les voy a explicar nuevamente perdimos sí así que este este porcentaje de ganancia el 20 por ciento es bastante bajo por decirlo así no vamos a probar pues con otros hemos perdido con estos vamos a probar con guard ojalá que ganemos que era una bueno como en teoría si es el 20 por ciento de cinco batallas deberíamos ganar una y yo tengo 5 polcamón 4 pelean a una tengo 7 intentos así que vamos a ver bueno esta vez no voy a actualizar vamos a ver que sale ya que algunos suscriptores me preguntaron si había peleado en el 20 por ciento si si lo he hecho unas unas pocas veces después de ya de como que de tener ganancia pero como ven hasta el momento no he ganado ninguna ahora voy a pelear con un poco más fuerte vamos a darle pues un acto bueno la actualización vamos a ver a ver cómo nos va obviamente con este me convendría ganar porque por su rareza y el nivel que tienen las recompensas serían mayores y más aún en el 20 por ciento o sea que de las tres intentos ojalá que me toque uno siquiera sería genial nada vamos a refrescar tenemos hasta ahora muy mala suerte no hemos ganado ninguna batalla vamos a ver qué pasa y luego de terminar con estas con estas batallas al 20 por ciento de posibilidad de ganar este le voy a mencionar un poco de la actualización bueno ya me queda el último intento ahora no está funcionando este botón de cambiar los personajes antes tenía mucha suerte y con este esqueleto pero que tiene una espadita pero no sé ahora todo es al random creo ya y esto de qué de que estamos guantayando el 20 por ciento es más difícil no como digo con suerte me toca tenemos una victoria con suerte ya he recibido victoria en el 20 por ciento bueno no hemos perdido todas que lastimosamente así que tengo que anotarlo pues aquí en mi cuadro que esto fue como un experimento lastimosamente bueno el que no arriesga no gana dicen pero ya comprobaron que si es bastante difícil ganar en el 20 por ciento ya la siguiente vez que juegue a tres horas pues pelearé solamente en el de 80 o en el de 70 para tratar de recuperar este un poco de ganancia ya con respecto a la actualización los creadores del juego este han implementado un nuevo token en la plataforma en resumen ya este que es el ponca polka monkey el su es pkk si este es este segundo de aquí el que dicen reward el de 2232 como yo ya batallé hace tres horas conseguí esta cantidad este es el nuevo token que ha agregado a la plataforma y ellos indican que lo que aspiran es este ser algo así como como Axie Infinity Axie Infinity tiene el token AXS y aparte los slp que son los otros tokens así que ellos aspiran a esto aquí en el telegram han dejado el contrato para poder comprar si quieren adquirirlo este este vamos a aquí está la gráfica de de este nuevo token como obviamente como recién han salido se ha dado una súper subida como suele pasar subió mucho y luego la gente aprovechó en comprar este en comprar abajo ver la subida y vendió y sacó ganancias para los que estuvieron muy atentos al tema del telegram que más indican ellos o sea la finalidad y lo que dicen aquí es que ellos piensan ser algo así como Axie Infinity o sea llegar a ese nivel también dieron un avance de cómo pueden ser este este es el el video introductorio por decir así de los pvp que va a haber que es Sclory Arena este para ahora todas las recompensas conseguidas van a ser en ese token en el token polkmonkey este pero para entrar al juego y participar en el juego tienen que tener los polkmon para poder comprar los huevos y abrir los huevos si este es el logo del nuevo del nuevo este token este mostrito es medio raro y dice monkey yo pensé que iba a ser como una especie de un monito o algo así pero no aquí también nos dejan la dirección del contrato del nuevo token se los voy a dejar en la descripción del video y acá pues no aquí hablan un poco de de polka de Axie Infinity vamos a traducirlo a ver que que nos dicen dice vamos en la misma dirección que Axie Infinity si quieres unirte al juego polkmon versión 1 necesitas pecamon para comprar las pelotas y las mascotas en el mercado luego obtienes recompensas en polkmonkey después de jugar el token polkmonkey es un token financiero que se utiliza para el ecosistema de polkmon versión 2 que es en la gloria arena los nft farming y los polkmon versión 3 los polkmon magic también y dice lea este anuncio detenidamente para comprender las reglas del juego y maximizar tus ganancias o sea eso es lo que nos están indicando los creadores de polkmon este yo creo que puede ser una muy buena actualización ha subido también el precio de de polkmon ha subido el precio porque está muy bajito ahora está este cerca de los 0.010 centavos de dólar y esperemos pues que había llegado más alto ahora ha retrocedido un poco pero como pueden ver había llegado a 0.012 ha retrocedido y está volviendo a remontar eso sería básicamente la actualización con respecto a polkmonster espero que les haya gustado el vídeo si te gustó suscríbete activa la campanita de notificaciones y comenta el vídeo gracias